La lucha libre es un viejo atractivo de la frontera y es que muchos la cruzan para las funciones profesionales o para visitar el museo que dedica toda una planta al espectáculo de los enmascarados Este fin de semana en las calles de Tijuana vivieron lo que algunos solo han visto mediante una pantalla Nerviosa, la verdad sigo super nerviosa porque pues estar cerca de una leyenda es algo que no se puede comparar Betsabe habla de su experiencia al ver en persona a Blue Demon Jr el luchador a quien le hicieron un homenaje en Tijuana Le agradezco a mi padre porque este legado que me dio no es fácil llevarlo El atleta que siguió los pasos de su padre, el original Blue Demon develó una pintura y un busto que le presentaron como homenaje Muchas gracias En medio de aplausos y porras recordó que esta ciudad tiene un significado histórico para él Tijuana es mi casa, yo aquí debuté, aquí crecí y la verdad siempre Tijuana tiene un lugar muy especial para mí Aunque el junior de El Manotas, como le decían a su padre e inspiración dice que aquella primera vez no fue como hubiera querido Fue muy triste porque perdí, me la pasé llorando todo el tiempo en mi hotel y ahí prometí que si al día siguiente no era lo que yo quería y buscaba, pues me iba a retirar Afortunadamente sigo viniendo y la gente me responde Afortunados se sienten también sus fans y no es cosa de niños La pasión por la lucha es algo que se transmite por generaciones Héctor Puga trajo a su hijo y a su sobrino porque esto es un asunto de familia Mi abuela era en los tiempos donde todavía aventaban los tomatazos en el auditor Entonces de chico sí, fanático de la lucha libre La imagen y el busto de Blue Demon Jr. puede ser visitado en el pasaje Revolución en pleno centro de esta ciudad fronteriza Vicente Calderón, Tijuana Press.com